Música 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 A tu mamacita yo voy a rogar Que me dé su hijita para mi mamá A tu mamacita yo voy a rogar Que me dé su hijita para mi mamá No hay que pasar a ver de qué Pero en verdadita yo te dejaré No hay que pasar a ver de qué